La ambición los condujo al fracaso. Estos sujetos fueron sorprendidos por agentes del Escuadrón de Emergencia Centro, en momentos que asaltaban el grifo CEMAR. En verdad, es una de las primeras ocasiones en las que determinamos cómo, al margen de robar dinero en efectivo, en un grifo han pretendido llevarse, a través de diferentes envases de plástico y de lata, combustible también para poder ampliar el ingreso ilícito del robo. Los maleantes quienes fueron identificados como Santos Calderón Sandoval, Marcos Cabrera Cabrera, José Santos Llovera, Sergio Arana Mercado y Walter Lozano Cabrera, minutos antes habían golpeado a un despachador. Aquí no maniataron para tener libre acceso a la caja de donde sustrajeron las ventas de la noche. No, había un solo trabajador, que estaba maniatado y reducido y que había sido previamente agredido. ¿Cuál es el monto del dinero que ya habían cargado los delincuentes? 1.200 nuevos soles en efectivo, habían sustraído ya de la caja registradora y se encontraban en el proceso de abastecimiento de combustible para llevar... Pero querían más. Los sujetos se movilizaban en un camión cargado con tanques de plástico, en donde pretendían llevarse el combustible. Pero los cilindros se encontraban dentro del camión que se hallaba dentro de la isla de abastecimiento del Grifo, dentro del cual estaban procediendo a efectuar el abastecimiento de combustible. Obviamente que esto les iba a demandar más tiempo. Según informó la policía, siete sujetos participaron del atraco, dos huyeron con rumbo desconocido. ¿Pero cómo no lo van a asaltarse que en la noche es todo oscuro? ¿Es feo por acá? Está peligroso por acá. En otro hecho similar, tres delincuentes asaltaron esta óptica, situada en la cuadra 2 de la calle Las Magnolias, de la urbanización California, de donde se llevaron objetos de valor y dinero por un monto que superaría los 80.000 soles. Bueno, inicialmente ingresa uno de ellos y le abren la puerta a la dependiente y al momento de dejar abierta la puerta o sin la llave, aprovechan este hecho para poder ingresar dos más quienes la amenazan con arma de fuego, ingresan con combas para romper las vitrinas y rápidamente luego de ellos salen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!